Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Y bueno, hoy estamos aquí en Liftopia en Roblox y bueno, como verán, es muy temprano, son las 5.13 en el juego, obviamente. En la vida real aquí, no es así, no es a esa hora. Bueno, les voy a enseñar unos cuantos secretos de casas aquí en Liftopia. Y bueno, vamos a empezar. Vas a poner mi carro. Esto es muy rápido. Y listo, ahora sí, voy a quitar mi carro porque no me voy a quitar nada, que me lo roben, así que bueno. Ay, miren, va a haber una nueva casa. ¡Woohoo! ¡Qué padre! Bien, vamos a empezar con... A ver, espérame. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la casa? Permítanme tantito. Déjenme el encuentro. Bueno, en realidad, me hice el cerrito de atrás. A ver, vamos a esta. Ok. Bien, para empezar aquí, ven que acá falta como... Ah, no, no, no es acá, perdóname. Es, me parece que más arriba. Ah, no sé, sí, no, no sé. Me parece, no. Ay, ¿dónde queda ese? Chicos, esta casa es la única que no me gusta mucho porque nunca encuentro nada de lo que busco. Con tantas paredes, tantas cosas. La mayoría de las veces no encuentro lo que busco. Y, ok, vamos a revisar las cámaras primero para ubicarme un poco. Este es el secreto, ok. Ese no creo... Bueno, acá está el cristal. A ver, igual y si es ahí. Vamos a ver el cristal, chicos. Ah, en el techo, perfecto. Bien, les voy a enseñar cómo pueden llegar a cualquier techo de las casas. No importa si no es esta casa, no importa. Vamos a llegar. Vamos a salirnos acá. Vamos a irnos a inventario. Y vamos a agarrar este ganchito. Este, mira. ¿Vieron? Como de Spider-Man. Y va a sacar como una... Es un lazo, pero parece telaraña. Pues si quieren ser héroes, ya saben cómo. Y van a subir acá. En esta escalera. Y vamos a agarrarlo. Por acá. Ahora sí. Vamos a irnos acá. Lo vamos a colocar. Lo vamos a irnos acá. Es que ahí sí tiene el cristal, pero... La verdad, chicos, entre tantos secretos, se me olvida dónde queda ese cristal. No, creo que queda como por acá. Es por esta parte. Me voy a guardar porque me estorba para ver. No, 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 no. No, no, no. A ver, chicos. No, es que acá no hay nada. No, acá. Ahí está. Y es que hay unas... Chicos, ¿dónde está? Acá ya había subido sin... No, no, no. Chicos, ¿dónde carambás está esa cosa? Está dentro de la casa. Porque está dentro de ellos. Ah. ¿Qué es? Está... A ver, vamos a volver a revisar cámaras. Ok. Nada. Es que acá... Es que acá... No sé si se dan cuenta que hay, pero es que ahí no hay nada. Espera. Chuuu. Y no hay un dónde más puede estar. Voy a salir de la casa. Ah, no. Acá está la entrada. Sí, está la entrada. Voy a salir de la casa y vamos a empezar a revisar. Entre dos, uno y ya. Ok. Voy a utilizar el gancho. Ah, miren, miren, miren. Acá hay otra entrada. ¿Qué? Ok. Es como si hubiera entrado por la puerta principal. Bravo. ¿Qué secreto encontré? Sé que no está afuera de la casa. Eso sí lo sé. Ah. Sé que está dentro, pero... Chicos, ya me llevo demasiado tiempo haciendo esto. Ah, miren, por acá estoy al techo. Estoy buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y no encuentro nada chico. Chicos, ¿qué es esto? Es como una pelota, pero nunca lo digas tú. ¿Será especial? ¿Será especial? ¿Eres especial? Sí, no eres. Sí, no eres. Sácate. No, no eres especial. Chicos, ya nos tardamos aquí bastante tiempo, así que yo creo que vamos a cambiarlo. Y, bueno, vamos a cambiarlo al de la soda. No sé si han descubierto el de la soda. O que prefieren... Bueno, ahorita no. No, 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 no. Miren, ya que tengo esta mano, vamos a... Aparte de que está súper, duper hermosísima la casa, este secreto es súper, duper fácil. Solamente se tienen que acercar a la piscina y entran a la piscina. Nadan un poco y salen de la piscina. Van para la ventana, se asuman, pero el objetivo es esta plantita que está en la esquina de la alberca. Tocamos la planta, se van a encerrar o sorprender a sus amigos. Solamente la van a cerrar. Y van a decir, cabum, 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 ábrete puerta. Y la van a abrir. Entran y le vas a decir, cabum, 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 ciérrate puerta. Y la vas a cerrar por afuera. Bien, así van a entrar. Y la verdad está muy bonita la sala. A mí me encantó. Miren, tiene música, aunque no se escucha. Tiene una televisión, la verdad me encanta. Este, tiene acá una sala. Es como de arena, peces. Y adentro de esta sala ya no tiene más secretos. Pero bueno, está muy padre la guarida secreta. Que ya no es tan secreta. Pero bueno, esa es una. Vamos por otra. Vamos a buscar acá. ¿Qué otros secretos puedo enseñar? La mayoría, me las sé todas. Pero me da miedo de que toque una. Y no lo tenga claro, claro, claro. Esta casa también, aunque no lo crean, tiene un secreto. Sí, lo sé, todo lo rosa tiene un secreto. La verdad, la decoración me parece muy, 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 muy bonita. Vamos a cantar un poco. Vamos a agarrar un globito. Miren el globito. Porque tengo que festejar que les voy a enseñar una guarida. Y que estamos en YouTube. Bueno. Ahora vamos a entrar aquí a la casa. Y vamos a ir al ascensor. Que puede ser algo confuso. Y vamos a subir. Y acá le van a dar aquí como a los libros. O florero. Le van a abrir. Y si lo quieren cerrar antes, lo tocan rápido y se meten. Aquí está otra sala también súper, duper bonita. Miren, se pueden relajar. Lo que ustedes quieran. Tiene ventilación. Bueno, supuestamente. Acá tiene bolsas, libros. Este, lo que ustedes quieran. Esta casa lo tiene. Tiene cuarto secreto. Tiene un ordenador. Ya vieron. Déjenme trabajar. Tiene dos camas literas. Aquí tiene todo. Maletita. Todo. Está muy guay. Acá tiene la guardia secreta. Para que sepan. Ahí está. Y bueno. Acá tiene más ventilación. Que estaba apagado, por cierto. Así que vamos a encenderla. Para que esté más... Creo que hace mucho calor aquí. Demasiado calor. Que miren mi carita de calor. Pensé. Miren mi carita de calor. ¡Ay, qué calor! Bueno. Ahora sí hay que salir. Y si cerraron la puerta. Aunque esté cerrada. Los va a sacar. Bueno. Acá están los sillones. Tiene aquí su como... Vista. Yo qué sé. Aunque digan. Oye, pero ya no es secreto. Sí es secreto. Solamente es la habitación. Ajá. Lo que no... Lo que está a la vista. Pero... Lo que no está a la vista es lo secreto. Y bueno. Como habrán visto. Ya les enseñé el secreto. Que ya no es el tan secreto. Y bueno. A ver. Vamos a buscar otra casita. Ok. Ok. Vamos a poner la de... No sé, chicos. No sé. No sé. No sé. No sé. Las casas tienen secretos. La mayoría sí tienen secretos. Pero... No todas. No todas. No todas. Las de... Las que son de nieve. Solamente tienen como un secreto una vez. Así que no se los recomiendo tanto. Esta casa me encanta. Aparte de que está muy bonita. Miren la de afuera. Miren qué bonita es. Miren qué bonita tiene sus cascas. Todo. La verdad la casa está muy bonita. Pero vamos a enseñarles el secreto. Más que nada. Bueno. Acá yo ya tengo activado el secreto. Pero... Vamos a desactivarlo. Y les voy a enseñar... ¿Cuál es la piedra? Ahí está. Bueno. La piedra que tenía la van a conseguir atrás de la casa en una esquina. Que es esta esquinita. La agarran. La va a cargar su muñequito. Y la van a poner en ese espacio hueco. Van a entrar y van a aparecer aquí. Van a saltar. Y van a obtener este muñeco. Yo ya lo tuve. Miren cómo eran. Yo acá ya tengo mi muñeco. Es este. Y bueno. Para salir tienen que brincar a este. A este. Que por cierto lo sube. Si no alcanzan pueden saltar a este. Los voy a subir. Y van a salir del portal. Y van a aparecer en el sillón. Sé que es algo extraño. Que tiene que ver el sillón con eso. Yo les recomiendo que lo cierren. Para que otras personas no entren. Y pues se lo quedan como gratis. Miren. Bueno. Ya se lo reconozco. Ahora. Nos voy a llevar a que. A encontrar unas conchas. Voy a quitar la casa. No sé por qué. La quiero quitar. Igual. Para que la gente tenga una. Libertad. A utilizar mi espacio. Voy a sacar este carro. Es muy luposo. Y vamos a ir a la alberca. Sí. A la alberca. Vamos a salir. Nos vamos a ir al área de los barcos. Y en esa esquina. Vamos a agarrar esa concha. La verdad. Hay una concha en un océano. Pero es muy difícil encontrarla. Que este carro. Yo esta. Ya lo obtuve. ¡Ah! Ay. No me he dejado tenerla. Otra vez. Pero. Bueno. Ahí está la primera concha. ¡Ah! Vamos. Ya. Bueno. Los voy a llevar ahora a. La verdad. No sé. ¿A dónde más? Permítanme. La verdad. No sé. A dónde. Bueno. Sí hice varios secretos. Pero bueno. Yo creo que se los enseñaré. En otro video. Se los enseñaré. Solamente. Si no olvidan. Dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Dejar notificaciones. Para no perderse ningún video. Y bueno. Voy a enseñarles. El último secreto. Vamos a ir a este bosque. Que es como del amor. Me parece. Vamos a subir estas escaleras. Y miren que lindo columpio. Ya me quedo. ¡Yay! ¡Uy! Bueno. Hay bancas. Está bonito. Y quién se iba a imaginar. Que en este caminito nos íbamos a encontrar un secreto. Y ahí está el secreto. Es esta. Una estatua tallada de madera. Yo ya tengo ese. Es este. Es este. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya les dije. No olviden dejar su like. Si quieren más. Así que. No se te olvide. Y como no se te debo de olvidar. Como no se te debo de olvidar. Tú. Te tienes que suscribir. Y para que les guste. Estoy flotando. ¡Woohoo! Vamos a bailar un baile bien bonito. No. Este no es. Este tampoco. Es este. Y nos falta música. Déjenme ver si puedo poner música. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno. No le hace. Podemos caminar bailando. ¡Woo! Bueno. Ahora sí. Me despido con un baile. Espero que les haya gustado mucho. Como ya dije. Y bueno. Ahora sí me despido. ¡Chau!